Buenas, 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 vuelvemos a estar aquí en Víctor Otro Quiro, yo soy Roger y ya vuelvo a estar en Girona Pues sí, la verdad es que estoy bastante cansado, sobre todo porque hoy ha sido mi primer día de universidad y a pesar de que no hemos hecho demasiadas horas y que me he tenido que patear toda la ciudad porque hemos ido a inaugurar el piso de David y pues he tenido que volver a pie de muy lejos y como veis pues tengo todo, bueno no sé si lo veis pero tengo todo, absolutamente todo tirado por cualquier sitio o sea, tengo aquí debajo la maleta de la cámara, la Wii U, la tengo aquí puesta sin enchufar lo único que he enchufado ha sido el portátil y aún puedo dar gracias de haberlo hecho tampoco me he hecho la cama, tengo que hacerme la cama, no he sacado las cosas de la maleta tengo por ahí también veo la tele desmontada que voy a tener que montarla y bueno, bueno, un percal pero bueno, ya vuelvo a estar aquí en la ciudad ya vuelvo a intentar coger el ritmo, intentar montarlo todo intentar pues eso, volver a formar un espacio normal y pues bueno, cuando me llegue el ordenador nuevo voy a tener que cambiarlo todo otra vez porque bueno, pues voy a hacer algunos cambios de distribución no es que sea mi habitación muy grande pero voy a hacer algunos cambios de distribución decir también que ya me he comprado un nuevo juego para la Wii U sí, sí, algunos estabais esperando que me comprara un nuevo juego algunos incluso me habéis hecho recomendaciones para posibles juegos que podría comprarme pero yo tenía muchas ganas de comprarme ya este DLC y pues la verdad, he tenido la ocasión ya mismo y pues ya me la he comprado así que nada, seguramente, no sé si mañana, pasado mañana dentro de tres semanas, no tengo ni idea vamos a ver vídeos de News sobre Luigi U pero bueno, seguro que va a ser muy pronto comentar también que el otro día, como ya sabéis, subí un vídeo de la vía catalana por la independencia de Cataluña y pues bueno, como sabéis, fui a grabar, fui de cámara a esa cadena y algunos comentarios pues fueron un tanto extraños o sea, a pesar de tener más likes de lo normal y más dislikes de lo normal hubo gente que pues me aplaudió ¿Aplaudió? No, aplauso No sé Lo que vendría a ser eso Pero no obstante hubo otra gente que se dedicó dedicó a criticarme a criticarme incluso hubo un iluminado que bueno, pues veamos el comentario y es que es flipante lo que me dice o sea por el hecho de mi ideología vas a dejar de ver mis vídeos o sea, por yo querer una cosa en la política tú vas a dejar de ver mi contenido sobre otra cosa que no tiene nada que ver con la política simplemente pues fui a grabar allí y monté un vídeo de unos 6 minutos no más pues en la vía catalana simplemente simplemente esto o sea tú vas a dejar de ver vídeos de Mario Kart aunque tú te encante Mario Kart pues vas a dejar de ver vídeos si te encanta Mario Bros pues vas a dejar de ver vídeos si te gustan mis reviews o mis vlogs pues vas a dejarlo de ver simplemente porque yo estoy a favor de esa ideología bueno dicen que nunca está bien criticar pero hay gente de todo tipo no voy a criticarle porque bueno ya ha quedado retratado el mismo no tiene ningún sentido pues eso bronce o nada o nada que pena si más pena me da a mí no tiene ningún sentido